¿Qué pasa con el veredicto del jurado? En un caso en donde yo soy la víctima, aquí se demuestra verdaderamente lo que ha sido nuestra verdad, yo soy la víctima. Aunque no fuera tentativa de asesinato, lo que prevaleciera aquí, ¿estás satisfecho? Estoy satisfecho. Haría que los que pudieran pensar, la gente que estuviera siguiendo este caso y pudiera pensar si usted se aprovechó en algún sentido del joven, que se haya quedado sin presión en la mente a raíz de lo que se planteó en sala, de lo que se relató en sala, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería su declaración a eso? A mí me parece que la decisión del tribunal lo que determina es todo lo contrario. La decisión del tribunal lo que determina es que en efecto esos argumentos de presión de mi parte, de la persona maquiavélica que trataba de hacer cosas, yo creo que quedaron derrotados. Sí, estoy aquí. Incluso tienen caros calificativos como pederasta y ese tipo de cosas, porque eso fue lo que utilizó el propio abogado. El pueblo ya está claro de lo que ocurrió. Yo por lo menos me siento satisfecho. ¿Ambas partes están celebrando este veredicto? Bueno, ciertamente la defensa lo está celebrando. ¿Pero por qué entiende que ellos estarán celebrando la fiscalía? Desconozco. Yo no celebraría un caso donde yo no puedo probar mi caso. Yo entiendo que mi cliente no debe tener ningún problema para una probatoria porque entiendo que cumple con los requisitos para ser referido. Lo que es un disparate garrafal es decirle a ustedes, no, yo estoy satisfecho porque él me cualifica para probatoria. El uso, aquí se alegó y se probó, más allá de dudas razonables, que se utilizó un cuchillo para infringir 21 heridas. Esa alegación se probó y esa prueba excluye la probatoria independientemente de la minoridad del muchacho.